A pesar de los esfuerzos que realiza la Policía Nacional para evitar los accidentes de tránsito en nuestra región, durante el 2011 se registró un incremento. El jefe del Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía dio a conocer que en el año 2010 se registraron 130 accidentes, mientras que este año hubieron 145. Por ello, están fortaleciendo las campañas de concientización a los conductores. Las cifras no nos favorecen para los que trabajamos en accidentes de tránsito y para la comunidad en general. Ojalá que hoy día hubiera podido decirles que no hay, o se ha reducido la cantidad de accidentes, pero se ha incrementado con relación al año pasado. Hemos hecho esfuerzos, hemos incorporado a la Cruz Roja al Consejo Regional de Seguridad Vial y esa es una coincidencia muy buena porque la Cruz Roja es una institución internacional. Entonces, eso es muy bueno, pero no solamente eso, sino que además falta sensibilizar de verdad a los conductores que son los que participan en los accidentes de tránsito. ¿Cuánto ha sido este incremento y cuántos accidentes ha habido durante el año? Le voy a hablar de cifras. El año pasado ha habido 130 y pico accidentes de tránsito, no tengo, pero ahora ya vamos con 145 y todavía no ha terminado el año. Entonces, es preocupante y por eso es que estamos nosotros afianzando más las campañas de sensibilización y prevención. El jefe policial asimismo dio a conocer que durante este año 180 personas han fallecido a consecuencia de los accidentes de tránsito, siendo la primera causa la imprudencia de los conductores. Asimismo, señaló que la carretera Arequipa-Cusco es la zona más peligrosa y donde más se registran accidentes interprovinciales. En el 2011 ya son 180 las víctimas fatales, estoy hablando de víctimas fatales, sin tener en cuenta todavía las otras víctimas que son los lesionados, los que pierden los miembros inferiores, superiores, pierden la mayoría de sus funciones. Estos 145 accidentes, ¿cuáles han sido las cosas más recurrentes? Esa es la imprudencia del conductor, la imprudencia y la negligencia del conductor, especialmente eso. Y luego después los peatones, que también hay bastantes atropellos y también tiene que haber mucho los peatones. ¿Cuáles son donde se registran más accidentes? ¿Cuál es la zona más peligrosa? La zona más peligrosa es la salida Puno, Juliaca, Cusco. Son las zonas donde mayor cantidad de accidentes se producen y mayores consecuencias. Es decir, cada accidente produce dos, tres, cuatro, cinco muertos. Entonces, esa es la salida, la vía más peligrosa. La otra vía es la salida hacia Lima, hasta el Pedregal, que también se suceden accidentes. Se suceden accidentes graves y permanentemente. Y la otra salida es la otra salida que se va para Moyendo, que también hay en las zonas de la curva, la punta de Bombón, en el mismo Moyendo, también hay accidentes de tránsito. ¿La mayoría de estos accidentes se registraen en ómnibus, en vehículos particulares? Los más catastróficos son los accidentes donde se transporta mayor cantidad de personas, que son los ómnibus de servicio interprovincial. Luego participan los vehículos particulares, que son especialmente camiones. Son los camiones los que participan en accidentes de tránsito. Por ello, en la Plaza de Armas de nuestra ciudad se realizó una campaña de concientización a los conductores y peatones para reducir el alto índice de accidentes. En nuestro país, cada año fallecen 3 mil personas y unas 36 mil quedan con alguna discapacidad y se registra un promedio de 74 mil accidentes.